Acabo de salir del súper y este... Bueno, está aquí, ¿no? Lo que yo hice fue ir en aquella dirección, le di la vuelta a aquel edificio, por allá, por allá, por allá, por allá. Entonces también rodé este edificio de aquí, pasé por atrás y entré por una puerta que está de aquel lado y ya, llegué aquí. Así es que yo no sabía dónde estaba este supercito, yo lo estaba buscando, pero dije, bueno, no voy a buscar en el mapa, voy a dar la vuelta y a ver qué más encuentro. Entonces ya chequé que estaba en este edificio, pero no sabía bien si estaba en el primer piso, la planta baja o dónde. Así es que ya lo encontré y pues resulta que está justo al lado de donde vivo yo. Esa puerta de ahí, es el edificio en donde estoy viviendo, yo vivo, bueno, en ese edificio. Entonces quería dar una vueltesota para llegar aquí. Y pues bueno, nada más quería contarles eso. Gracias.